No entendemos, tenía razón No le he visto hacer fules fuertes al derete nunca jugando Exactamente, por eso me llama la atención que me parece que no es un tipo de mala fe Pero bueno, se le fue el codo Ya estamos en Quilmes Estudiantes, la arenga de los Jodores Estudiantes Debutaba Pelegrino Una gran jugada de mansilla, vean ustedes Y no la pasemos por alto porque el caño es divino Hace un caño y mete este Y este remate Finalmente De Elisari Elisari, lo que juega este chico Sí, fue bien Tremendo, la nubla rompió A gobo mansilla integró un gran equipo de defensores de Belgrano Que estuvo a punto de ascender a la B nacional Bueno, acá está muy mal anulada la jugada previa Sonó el silbato antes de que la pelota entrara Porque no hay falta de Goñi No hay nada No vimos nada Lo dijimos en la transmisión de Fútbol para Todos No hay nada ¿Qué hay? Nada Es limpio el cabezazo La gente de Quilmes estaba muy enojada con el árbitro Tiro libre de Gellabert No, porque si Quilmes perdía Pasaba a descender E Independiente salía Que grande trípode Y qué pelota sacó, ¿no? Mirá la imagen de Pelegrino Fue cabezazo de Desábato Aquí hay otra Ahí van a bajarle la pelota Cauterucho remata de Zurda Y ya nos vamos al segundo tiempo A los 13 minutos ¿Estuvo bien anulado el gol de Cauterucho? A mí me parece que sí La jugada previa al gol A ver Sí, está adelantado Sí, está adelantado Parece Cholo ¿No? Cauterucho puede ser un jugador clave Para este final del campeonato para... Algunos hinchas de Quilmes Y algún periodismo local Fue muy injusto con Cauterucho Dicen que jugaba mal Porque estaba enojado Porque no había sido transferido a Independiente Y define el partido Les estoy anticipando Con una jugada estupenda Quilmes está recuperando de a poquito A dos lesionados importantes A Caneo y a Garnier Acá Rep se pregunta por qué lo sacan ¿Por qué me sacan? Perdón, ¿debutó Pelegrino? Sí Sí ¿Qué recibimiento el tercero? Mauricio Pelegrino Zapata gana después de un pelotazo largo La toca atrás ante la salida del arquero Y Núñez manda un centro para Carlos Ausqui La pelota pega en el palo Se paralizaron los corazones de la gente de Quilmes Y ahora viene la jugada Una gran pared entre Elisari y Quiles Eso, ¿eh? Cauterucho Mirá lo que hace Cauterucho Se detiene donde nadie se detiene Pisa la pelota y define de zurda así Ahora es un golazo Sí, estudiante Me hizo acordar el gol de Palermo a River Aquel famoso gol de Palermo a River Cuando Cuarto de final de Copa Cuando Gallego dijo que iba a poner a Francescoli Tal cual Todo ese tiempo tuvo Cauterucho para perder al arco Sí, Falcao Radamel Falcao hizo un gol en la final Sí, la única diferencia es que Cauterucho lo hizo en cámara normal Y Palermo en aquel momento Pero no se podía mover Me hizo en cámara lenta Claro Una victoria muy importante de Quilmes Sobre el final del partido Ahí está Maravilloso Gran definición de Cauterucho Tiro libre de Martínez Que pega en el palo izquierdo de Rulli El arquero ¿Rulli tiene algo que ver con Juan Carlos? No No Pregunté También No me gustó la actitud de Rey Me quedé pensando Un entrenador como Pelerino Que debutaba ¿No? ¿Por qué no lo puede sacar? ¿Quién es Rey? ¿Por qué me saca ese? Seguro que si Quilmes Quilmes le gana a River Está casi definido Gracias a mí Necesitábamos tres puntos Sabemos que esto va a ser Muy importante para lo anímico Y para los partidos que vienen Los partidos que vienen Van a ser todos así Son todas finales Y hay que jugarlas como tal ¿No? Como hoy Dependemos de nosotros No tenemos que preocupar por nosotros Tenemos que jugar nosotros Y tratar de ganar los partidos ¿Sí? No tenemos que ver fantasmas O por lo menos vamos a tratar Renoverlo Si prestás atención Lo que pasa afuera Es un problema para nosotros Así que mejor que la gente Que está afuera Haga lo que tenga que hacer Y nosotros Trataremos de mejorar Adentro de la cancha